Bueno, nos complace recibir esta mañana aquí a don Sergio Bendicen, él es la cabeza, es presidente de la firma encuestadora Bendicen y Amandi, que ha estado, lo hemos invitado, es una invitación que nosotros formulamos, no fue él que buscó esta entrevista ni lo que auspician las encuestas que él está haciendo, que obviamente son encuestas del Partido Revolucionario Dominicano o de su candidatura. Bueno, son encuestas patrocinadas por 180 grados, pero sin duda alguna ellos apoyan al PRD y le tengo que confesar, mis simpatías están con el PRD y Polito Mejía y Luis Abinader es gran amigo mío. Bien, lo hemos invitado porque lo hemos escuchado haciendo desafíos públicos a las otras firmas encuestadoras y cuando buscamos en la red sobre la firma Bendicen y Amandi, encontramos que era una encuestadora realmente acreditada en Estados Unidos, eso que están viendo es la página, esa es la presentación de su página en la red y que tiene un récord largo de encuestas y como él ha estado desafiando, diciendo que él va a demostrar que las otras encuestas están equivocadas, él dice hasta que manipuladas, pero bueno, equivocadas, yo le he llamado la atención, el otro día conversaba con él sobre el hecho de que las encuestas más acreditadas del mercado aquí, por lo menos las dos más acreditadas coinciden en una dirección que no es la que da las encuestas. La Galo y la Penanchoy. La Galo y Penanchoy. Así es. Bien, explícanos, primero hablan un poquito de tu firma encuestadora, qué avales que tiene, porque, bueno, no sé, a lo mejor tiene un buen aval fuera en Estados Unidos y aquí no. ¿Cómo es la cosa? Explícanos un poco de eso. Bueno, vamos a ver. Sergio es peruano de nacimiento, vive en Estados Unidos desde muchacho, estudió ingeniería química y se dedica al negocio de encuestas desde hace ya 30 años, ¿verdad? Bueno, así es, y primero que todo, muchas gracias por la invitación, es un honor estar en este programa tan prestigioso, en este país tan lindo, con gente fantástica. Mire, yo estoy muy orgulloso de la reputación, del prestigio de mi firma en Estados Unidos y en el mundo entero, hemos venido realizando encuestas serias, profesionales, científicas, desde 1981, trabajo para las Naciones Unidas, para el Banco Mundial, para la campaña del presidente Obama y verdaderamente que somos la única firma latinoamericana reconocida en Estados Unidos como con credibilidad y prestigio. ¿La única? La única. Hoy Galo no tiene reconocimiento. La única es latinoamericana. Ah, Galo es latinoamericana. ¿Y en América Latina tiene experiencia también? He trabajado en casi todos los países de Latinoamérica, el único país donde no he encuestado es Cuba, y he trabajado también en Europa, en Asia, en África, sobre todo para el Banco Mundial y para las Naciones Unidas. ¿Y para Obama qué encuesta que ha hecho? En el presidente Obama, primero trabajé para la campaña de Hillary Clinton en el 2008 y estuve a cargo de la campaña latina. Hice todas las encuestas para el mundo hispano de Estados Unidos, incluyendo a los cientos de miles de dominicanos que participan en las elecciones allá en Estados Unidos, y ahora soy el encuestador oficial de Barack Obama para la comunidad latina de Estados Unidos. ¿Actualmente está haciendo encuestas? Actualmente, sí. Bueno, en estas semanas estoy acá dedicado a la elección dominicana, tratando de contribuir a lo que yo creo es la verdad de lo que son los números en este momento. No solamente en esta semana, porque ya usted tiene un tiempo haciendo las encuestas acá. Mi primera encuesta fue en enero, y ahora desde abril estamos encuestando a diario, y reportamos a la prensa cada semana cuáles son los resultados. Nuestra próxima entrega será el jueves, que presentaremos nuestra... ¿Todavía van a hacer otras esta semana? ¿Van a hacer otras todavía? Sí, estamos encuestando todos los días y la última será presentada el jueves. ¿Ya en la semana pasada fue que presentaron la última? La penúltima. La penúltima, la penúltima. Presentamos el viernes, sí. El viernes. Y esa contradice lo pronóstico de otras encuestas que hablan de una ventaja significativa a Nilo Medina. Digo significativa porque 5 o 4 puntos, ya a esta altura del juego es algo significativo. Yo nunca he visto algo parecido en el mundo entero. Y mire que he estado en muchísimas campañas políticas, en muchísimas situaciones muy parecidas. Y nunca he visto que un grupo de encuestadores diga que un partido, un candidato va a triunfar por 6, 8, 10 puntos y que otra encuestadora seria como la mía diga que va a ser completamente al revés. Alguien está diciendo una mentira, alguien está manipulando las encuestas, alguien está burlándose del pueblo dominicano, de la prensa dominicana, de la democracia. Y ese no es el caso suyo. Ese no es su caso. Bueno, yo me comprometo a venir acá el martes para que si mi encuesta... ¿El martes próximo? Sí, yo voy a estar acá. ¿Va a estar aquí? Me comprometo a venir acá para que si mi encuesta estuvo equivocada, si verdaderamente llegamos a la conclusión de que mis números no fueron los reales, ustedes me digan, Sergio, usted es un mentiroso, usted es un hipócrita, usted nunca más va a poder decirme nada a mí en la República Dominicana. Yo le garantizo que eso no va a suceder, pero yo voy a dar la cara acá y el resto a los otros encuestadores a que hagan lo mismo. Pero pocas veces uno oye a un encuestador... No podemos presentar el cuadro del récord de las encuestas de él. Hay otro que tiene las seis o siete encuestas que él ha hecho. Sí. Bien. Estos son los últimos números, ¿no?, que dimos Hipólito Mejía del PRD. Yo le señalé dos cuadros de esa encuesta. Hay otro que se llama Voto Presidencial Encuestas 2012. Sí. De lo que él estaba hablando ahora. Esos son los que hemos realizado. Hay que pedírselo así. Sí. Ahí está, ahí tenemos los numeritos. Y acá vemos que básicamente enero, febrero, marzo, el candidato del PRD tenía una ventaja de aproximadamente 10 puntos. Tuvo un bajón en abril. Yo creo que tuvo que ver con algunas declaraciones... ¿Y ustedes lo registraron ese bajón? Ese bajón, sí. Vimos que bajó básicamente de 10 o 11 puntos a 6 puntos. Y había una tendencia de baja para el candidato de la oposición. Pero últimamente, en estos últimos, diría 10 días, se ha recuperado Hipólito Mejía y ahora tiene una ventaja de 8 puntos según nuestros últimos números. Y la encuesta que estamos realizando en este momento dan más o menos... ¿Y en el mes de abril lo registró la caída? Así es. Ahí ve 50 a 44. O sea, de una ventaja de era de aproximadamente 11 puntos en enero, en marzo, bajó a 6 puntos. O sea, Hipólito Mejía perdió 5 puntos en abril, pero ha vuelto a recuperarse, por lo menos a estabilizarse, ¿no? Y ahora la ventaja es de 7, 8 puntos. Y aunque las encuestas no eligen presidentes, ¿no? Los votantes eligen presidentes y veremos qué deciden los votantes el domingo. Yo creo que a la gente le prestigia. Pero tú llegaste a decir públicamente que ibas a apostar, era un dinero. ¿Tú estás dispuesto a cumplir eso aquí en Televisión? Yo he garantizado que mis encuestas están hechas honestamente, profesionalmente, científicamente. Y estoy dispuesto a decir que si por alguna razón estoy equivocado y el margen y el resultado final no está dentro del margen de mis encuestas, yo le voy a entregar este cheque por un millón de pesos a la Liga Dominicana contra el Cáncer, que hace un trabajo muy importante. Y tú no vas a dejarme ese cheque a mí como garantía. Solamente le voy a dejar el cheque a usted como garantía, pero le doy mi palabra de honor. Y así va a ser. Porque si me equivoco, el martes no solamente vengo a dar la cara, pero traigo el dinero. De verdad. Porque este cheque es simbólico. Si no se lo mando a cobrar a Obama ya, que está haciendo encuestas para Obama, le voy a mandar la nota. Como le digo. ¿Cuál es el más error de la encuesta? De aproximadamente dos a tres puntos, ¿no? Así que, ¿por eso estás segura que Hipólito Mejía va a ganar? Verdaderamente, a mí no me gusta asegurar que nadie va a ganar porque los votantes eligen, no las encuestas. No las encuestas. Pero yo creo que el resultado final va a estar muy cerca del 52-44 que mi última encuesta dio. En jueves daré mi último número. Según tu encuesta, entonces, él se iría en la primera vuelta. Casi seguro. O sea, los candidatos pequeños, tenemos a Guillermo Moreno, que sí tiene una base de apoyo, creo que le podría llegar al 3-4%, ¿no? Pero yo creo que va a ser muy difícil que esto no se vaya en primera vuelta porque, básicamente, los otros tres candidatos tienen muy poco apoyo. Bueno, pero, no sé, que es una contradicción muy fuerte la que está preguntando. Yo no espero convencerlo a usted. Solamente le pido que el domingo sabremos quién dijo la verdad y los que han mentido, los que han manipulado, los que han engañado al pueblo dominicano, a la prensa dominicana, ustedes tienen que pasar la cuenta. Usted está afirmando que la mayoría de las encuestadoras están engañando al pueblo. Estoy afirmando eso con toda la seguridad de 30 años de trabajo en encuestas en Latinoamérica. ¿Y cómo? Estoy poniendo mi prestigio, mi nombre sobre esa acusación. Estoy seguro de que hay encuestadoras serias, profesionales, que van a quedar muy avergonzadas el domingo por la noche de lo que han hecho en este país. Porque las encuestas son la voz del pueblo y cuando se manipulan están haciéndole daño a la democracia. Y si no son las firmas que las manipulan, ¿no puede ser que las encuestas puedan ser vulneradas no por la firma que las hace? ¿Hay alguna experiencia de eso? No, sin duda alguna. Como le contaba antes de comenzar el programa, yo he sufrido una infiltración de mi equipo una vez en Nicaragua en 1990, donde todos nos equivocamos. Bueno, en el 90, yo estaba buscando en la red casos en que las encuestas han tenido contradicción con los resultados. Y hay algunos. Bueno, en España, aunque esa se dijo, pudiera haber habido una explicación con el atentado de Marzo. No, claro. Es una explicación, pero la contradijo el resultado. Nicaragua es la última vez. Pero en Nicaragua, no solamente la encuestadora Bendicen y Amandi... Greenberg, Greenberg se equivocó. No, y Galus, Centroamericana. Bueno, se equivocaron creo que todas las encuestas. ¿Qué fue lo que pasó en el 90? ¿Fue en el 90 o 89? En el 90. En Nicaragua, ¿por qué se equivocaron ustedes? Porque los sandinistas infiltraron el trabajo de campo de las encuestadoras para asegurarse que todos los resultados de las encuestas le den la victoria a Daniel Ortega, pensando que ese efecto triunfalista le dicen, ¿no? Que la gente vota por el que va a ganar, la que está ganando las encuestas. Y es verdad. Es un efecto en el que yo no creo. ¿Usted no cree eso? Yo no creo que eso afecta a los votantes. Pero en Latinoamérica todo el mundo está convencido de que eso tiene un gran impacto con los votantes. Los sandinistas hicieron todo lo posible por infiltrar el trabajo de campo de todas las encuestadoras para ganar las encuestas y crear... Y pudieron vulnerarlos a todos, a ustedes también. A todos, a todos, incluyéndome a mí, pero al final de cuentas no tuvo ningún impacto porque Violeta Chamorro ganó por 15, 16 puntos, ¿no? Le ganó, pero las encuestas le llegaron a dar hasta 15 puntos encima. Así es, así es. O sea que la diferencia fue de hasta 30 puntos. Fue al revés. ¿Cuánto ustedes le dieron al frente sandinista? Yo le di 15 puntos de ventana a los sandinistas. Y perdieron por 15. Perdieron por 14, creo. O sea, ustedes se equivocaron con 29 puntos en una encuesta. Así es, así es. Y también Greenberg y también varias otras. ¿Usted habla...? Por eso que desde ahora... Pero fueron todas las encuestas que se... Desde esa experiencia, desde esa experiencia, ahora yo traigo mi equipo de encuestadores, ¿no? Que vienen de otros países que no tienen ningún interés político. Ah, usted tiene equipo... Yo tengo encuestadores. No son de aquí, dominicanos. Bueno, la gente, las personas que hacen las encuestas, sí. Pero todos los supervisores, la gente que me organiza el trabajo de campo, todos son de Perú, de Venezuela, de Estados Unidos. Y tengo la completa confianza de que están haciendo un trabajo honesto y profesional. Profesional. Sí. Y tomamos muchísimas medidas. Bueno, desde el 90 ya son 22 años. Pero en el 90 hubo una... Nunca me he equivocado más. Sin embargo, hubo una encuesta que acertó en Nicaragua, una sola. ¿Cuál fue esa? La de Víctor Borges, un encuestador de Costa Rica. Era el encuestador de Oscar Arias, el que tuvo, dijo que ganaba Chamorro porque utilizó una metodología bastante interesante de básicamente indicarle a los votantes que era una encuestadora a favor de Chamorro. Entonces, la gente se sintió con mayor confianza de decir que votaban por Chamorro, ¿no? Ya. Usted dice que... ¿Cuánta hubo en esa educación en Nicaragua? ¿Cuántas encuestadoras? Sí. Yo creo que fueron como 5 o 6 de las cuales... Pero, ¿hay algún lugar del mundo donde haya habido 16? Aquí hay 16 encuestadoras. Yo no sé si... Porque yo conozco... He estado en campañas electorales, yo he sido observador en elecciones en el Perú, he estado en México, he estado en otros lugares, en campañas electorales, y yo veo 4 o 5 encuestadoras normalmente. Sí, exacto, exacto. ¿Por qué hay tantas encuestadoras aquí, 16? Porque yo creo que uno de los partidos ha tratado de utilizar las encuestas para convencer al electorado de que ya ganaron, ya no hay nada que hacer, y pensando que ese impacto triunfalista va a tener el impacto con el electorado. Como le digo, yo no pienso que eso funciona, pero esa ha sido la estrategia y por eso que han aparecido tantas encuestadoras que le dan al gobierno al candidato. No, pero hay también varias que dan al candidato a la oposición. Sí, sobre todo últimamente, últimamente han salido un par que le dan ventajas al partido de oposición, así es. Usted insiste en que las encuestas no modifican la conducta del electorado. Sin embargo, en todos los países del mundo, las encuestas se publican, se hacen públicas, no simplemente es un instrumento para que los partidos y los candidatos reorienten su campaña, sino que se hacen públicas. Y se hacen públicas con el fin de que... De informar, no de influenciar. No solamente de informar. No, no, no. O sea, si usted piensa o alguien piensa que las encuestas verdaderamente influyen al resultado final, está bien, usted puede pensar eso. Pero yo le digo que en mi experiencia no he visto ese efecto, ¿no? Y quizás el ejemplo de Nicaragua que hemos venido discutiendo es el mejor ejemplo. Todas las encuestas serias le daban al sandinismo una clara victoria, pero la gente votó por Chamorro. Hay otro ejemplo, hay algún otro ejemplo que usted pueda citar. Bueno, podemos hablar de las elecciones acá en República Dominicana en el 2008, donde la votación a favor del candidato del PRD, las encuestas le daban un porcentaje menor a lo que consiguió. O sea, que no solamente todos los que estaban a favor del candidato del PRD votaron por él, pero adicionalmente otras personas, ¿no? Pero usted... O sea, hay muchos ejemplos. Usted puede también, tal vez a lo mejor usted está diciendo que las encuestas están manipuladas, pero puede ser que haya un voto secreto, un voto oculto. En Nicaragua, evidentemente, había un voto oculto. O, bueno, alguien te dice que fueron infiltrados incluso su propia firma. Desde esa época, nosotros venimos utilizando una metodología que ya básicamente evita ese problema porque utilizamos lo que le llamamos el voto secreto. O a cada votante, no le preguntamos por quién va a votar usted. Le entregamos una boleta muy parecida a la que van a ver el domingo 20 de mayo. Ellas, los votantes en privado, marcan con X al candidato preferido, la doblan y la ponen en una urna que tiene cada encuestador. Y eso nos da no solamente muchísima más confianza de que estamos midiendo la intención de voto en una forma exacta, pero también le da al votante la habilidad de decirnos por quién vota sin tener que definirse oralmente en frente de nadie. Y esa metodología nos ha funcionado perfectamente bien desde el plebiscito en Chile, donde había muchísimo miedo en las barriadas de Santiago de votar no en contra de Pinochet. Y ustedes hicieron encuestas en el plebiscito en Chile. Sí, sí, sí. Eso fue en el 89. Hicimos la única encuesta en Chile que dio al no como ganador 2x1, la publicamos por Univision, todavía tengo la grabación de esa predicción y salió exactamente como dijo nuestra encuesta, ¿no? Y fue una gran sorpresa porque nadie esperaba que Pinochet pierda esa elección 2x1. ¿Y cuánta encuestadora había ahí en ese momento? Yo fui la única encuestadora que, básicamente en los 80, don Juan Bolívar, yo fui el único encuestador que existía en Latinoamérica en los 80, no había otras. Yo, básicamente, fui el pionero de las encuestas en Latinoamérica, porque la cadena Univision nos dio los fondos necesarios para encuestar en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Perú, en Colombia, cuando la democracia recién regresaba a Latinoamérica de los gobiernos militares. Nuestra encuestadora fue la primera que, básicamente, llegó a Latinoamérica y comenzó a hacer encuestas profesionales, no solamente antes de las elecciones, pero también boca de urna. Usted también ha hecho boca de urna. Bueno, pero, aparte del fracaso de Nicaragua, ¿hay algún otro lugar donde ustedes hayan entendido o hayan podido enfrentar alguna dificultad? Yo he hecho 25 encuestas antes de algún proceso electoral, la mayoría por televisión, o sea que están grabadas mis presentaciones y el único problema que he tenido en los 30 años de encuestas fue la de Nicaragua. ¿Y cuántas encuestas has hecho en estos 30 años? Por lo menos 500. 500 encuestas. No todas sobre política, ¿no? Cuando trabajamos para el Banco Mundial, para las Naciones Unidas, para el Banco Interamericano, estudiamos temas sociales, temas económicos, pero también, obviamente, he hecho muchísimas encuestas políticas y electorales. ¿Y cómo usted llega a la República Dominicana ahora? Y dice, se confiesa, pro-PRDista y pro-Hipólito Mejía y Luisa Binader. Yo llego a la República Dominicana contratado por 180 grados, que es una organización de empresarios jóvenes que querían hacer encuestas y tratar de dar una opinión independiente de lo que estaba sucediendo. Y mi relación, mi amistad con Luisa Binader viene de aproximadamente hace 3 años, cuando lo conocí, me pareció que era una persona que tenía gran futuro en este país y tenemos una buena amistad y de ahí viene mi relación con el PRD y con él. Lo que le digo ahora es una simpatía por Hipólito Mejía y por Luisa. ¿En qué, cuánto es el número máximo de encuestas que usted ha visto en alguno de los países donde usted hace encuestas? Yo digo que debe ser un récord mundial, la 16 encuestadora que hay aquí ahora, pero no habrá algún país donde se encuentre en 16 o 15. No, no creo, no creo. ¿Y en Estados Unidos? Es un récord mundial. No, no, no. En Estados Unidos habrán, pues, 8 o 10 máximo, que verdaderamente son creíbles y se publican, ¿no? Pero 16, su asistente me dijo antes de comenzar el programa que habían 16 encuestadoras publicando números, eso es una barbaridad, ¿no? Bueno, habían 15 y ayer salió la 16, porque ayer salió una que, por cierto, dio a Hipólito adelante, pero es la 16ª, firma de encuesta. Yo entiendo la confusión que debe haber con el público de quién está diciendo la verdad. Por eso que reto a las otras encuestadoras a estar acá el martes para que den la cara a ver quién dijo la verdad y quién está emitiendo, y para ver si tengo que entregar este cheque a la Liga contra el cáncer. Usted ha hecho... Tiene que aparecer eso cualto, Sergio. ¿Usted no ve la posibilidad de la segunda vuelta? Ah, mire, posibilidad existe, existe, ¿no? Porque hasta mis mismos números quedan 52 a 44, con un margen de error 2, 3 puntos. Podría ser, pero no creo, no creo, pero no le voy a garantizar eso. Yo creo que podría ser, pero lo duro, lo duro. Hay una manera de garantizar, ¿cómo puede usted garantizarse realmente que, por ejemplo, no infiltren un encuestador? ¿Qué se hace? Porque todas las encuestadoras tienen su mecanismo de control, ¿no? No, sin duda. Hay dos formas. Primero que todo, que tu equipo de supervisores tiene que ser gente de tu plena confianza, ¿no? Y he aprendido que es mejor traer gente fuera del país porque no tengan ninguna simpatía por ninguno de los partidos, ¿no? Para que sean 100% objetivos. Segundo, cada persona que se encuesta, o sea, cuando terminamos las encuestas del día, el 30% de las personas que fueron encuestadas son re-encuestados por uno de los supervisores que vienen de otro país. Para asegurarse no solamente que la persona fue encuestada, pero también que contestaron las preguntas como el encuestador nos dijo, ¿no? Cuando uno hace esas dos cosas, ¿no? Tener supervisores objetivos, profesionales y de otro país. Y segundo, hacer una re-entrevista de por lo menos un tercio de las personas que participaron en la encuesta, uno puede tener plena seguridad. ¿Cuánto ustedes dan encuestas, no? De la muestra de ustedes, ¿de cuánto es? Es de 1.400. La última que presentamos es de 1.400, pero ya, como le decía, esta es mi séptima encuesta nacional y hemos entrevistado a más de 10.000 personas. Y la votación ha sido muy consistente, ¿no? El único cambio fue durante abril, ¿no? Donde hubo un bajón de Hipólito Mejía. Me imagino por alguna de las declaraciones que hizo por televisión que le hicieron daño, ¿no? Pero fuera de ese bajón en abril, básicamente hemos tenido una situación donde el país está votando si quiere continuar con el gobierno de Leónel Fernández o si quiere un cambio. Y la gente que quiere un cambio es mucho más numerosa que la gente que quiere continuar apoyando las políticas de Leónel Fernández. Bueno, el candidato del partido oficial ofrece un cambio. Así es, pero no es un cambio que los electores están tomando muy en serio. Él recibe un porcentaje del voto que quiere cambio. Yo diría, de toda la gente que te dice que quiere un cambio, está consiguiendo el 20%, más o menos, Danilo Medina. Pero no es suficiente para... Para la cultura de... Para la información de los televidentes, ¿cuánta gente hace una encuesta? ¿Cuántos encuestadores, por ejemplo, ustedes tienen? Tenemos un equipo de 18 encuestadores. ¿Con 18 personas nada más? Con 18 personas y tenemos aproximadamente 4 o 5 supervisores y ese es el equipo, ¿no? Hacemos aproximadamente 300 encuestas al día, ¿no? O sea, cada encuestador se encarga de 10 o 15, porque vamos a diferentes puntos de entrevistas, vamos a todas las provincias del país, tratamos de llegar a todos los sitios urbanos y rurales para tener una representación muy científica de lo que es el electorado dominicano. Pero más de eso no se puede, porque hay que viajar mucho, hay que ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. O sea, que los 18 encuestadores aproximadamente hacen 15 entrevistas cada uno. Bueno, vamos a ver entonces ya la... ¿Estoy invitado para el martes? ¿Para venir aquí? Sí. Bueno, yo creo que sí. ¿Y usted se queda con el cheque? Digo, yo lo invito para el martes. Yo lo que espero es que usted no se nos vaya a ir, ¿eh? Si pierde. Sería un caradura de venir acá y decirle yo... Yo no, yo... Bueno, pues el martes lo vamos a poner... No traje mi pasaporte, pero si quiero se lo mando. No, no, pero... No es para tanto, Sergio, no es para tanto. Pero de verdad, se te mando mi pasaporte. Porque si usted no está diciendo la verdad, vamos a tener que proclamar que usted es un gran actor. Bueno, un gran mentiroso y un gran hipócrita. Buenos días. De manera que lo desafío para el martes, entonces. Estaré acá, estaré acá. Estaremos en una entrevista el próximo martes, a la misma hora. Y mire, le voy a mandar mi pasaporte con un... No, no, no. No, no, se lo voy a mandar. De verdad. Se lo voy a mandar, de verdad, se lo voy a mandar para que usted me lo entregue el martes, porque me voy a ir el miércoles, ¿ya? De verdad. Se lo mando ahora. Bueno, vamos a agradecerle a Sergio Bendice. ¿Verdad, Alberto? Hay que agradecerle porque la verdad es que... no ha presentado aval de sus afirmaciones, pero ya el domingo, el domingo en la noche, vamos a ver quién tuvo la razón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación, ha sido un honor estar con usted. Muchas gracias, Sergio Bendice, presidente de la firma Bendice y Amandi, que hace encuestas en América Latina y en Estados Unidos, como he visto ya, y tiene un crédito incluso en Estados Unidos como encuestador, que lo está poniendo en juego aquí. Así es. Vamos a brindarle un cafecito dominicano. Santo domingo, para despedirlo, sí. Hasta el martes, porque de todas maneras, te viene como quiera, cualquiera que sea el resultado. Yo vengo como quiera, yo vengo como quiera a dar la cara acá, no se preocupe.